Belén Balunek, bienvenida a Belén. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien vos. Bien, gracias. Contenta con la invitación. Tenemos un Instagram, vamos a colocarlo ya a su Instagram porque queremos que la gente la chumee. Sos muy buenas, sos tan influencer que duelen. Me encanta, aparte, vas a todos lados. Sí, viajo un montón en realidad. ¿Queremos ser vos? Viajo un montón y la verdad que arranqué medio como sin querer queriendo, por así decirlo, porque siempre me gustó la fotografía, me gustó viajar y un día empecé como a mostrar esos viajes en mi perfil de Instagram. Ay, esa frase me lo merezco. Y la gente me empezó como a preguntar, che, ¿dónde es ese lugar? Che, ¿a dónde puedo ir? Y mirá, voy a Mendoza, ¿qué puedo hacer? Y dije, bueno, listo, empiezo a... Y de repente eras la influencer del turismo de Mendoza. Claro, y de repente empecé como a compartir las recomendaciones, senderos, hacer guías y nada. Y la verdad que sí fue que ya arranqué hace dos años, así que contenta, porque encima acá en Mendoza hay mucho para hacer. Eso es lo que hablábamos mucho, Octa, ¿podemos pasar algún reel que ella tenga en Instagram, alguna foto, para chumpearle un poquito más de fondo? Belu, pero, por ejemplo, vos acompañas, si nosotros decimos, Choco quiere ir a tal lado, vos decís, sí, de una, ¿yo me sumo a la experiencia? Mirá, no lo hice nunca, pero me sumo. O sea, me sumo sin problema. O sea, no soy guía, pero me sumo sin problema. Pero como que sabés a dónde ir. Sí, sí, obvio, obvio. Te voy a poner un aprieto, ¿no? Sí. Me encanta, porque, nada, tuve la oportunidad de conocer Valle de Uco y Ufayata también, ¿no? Son para mí dos lugares totalmente hermosos, ¿no? Divinos. El uno con el otro. A nivel, ¿no? De turismo, ¿no? Sí. Valle de Uco está como un buco más arriba que Ufayata. Quizás lo que yo noto, o sea, obviamente es una opinión súper personal. Obvio. Quizás como que el Valle de Uco está súper promocionado y eso hace que la gente como que viene acá y de repente te dice yo quiero hacer bodegas, pero Valle de Uco. Y de repente tenés un montón de bodegas en Luján, un montón de bodegas en Maipú. Y Ufayata para mí es divino, es un lindo lugar como para hacer base. De hecho, para mí uno de los lugares más lindos de Ufayata es el Cerro de los Siete Colores.